Música Esperanza, ¿es esa la manera correcta de venir vestida al trabajo? ¿Qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? ¿Pareces? Pero, niña, ¿qué es la hora? Sí, mira, te pica. ¿El equipo de la hora? ¿La hora? Sí, ¿hablas distanciadas con Martín? ¿De mi única? Sí. Chuchita, le traje sus pastillas. ¿Por qué las conseguía? No, no, no. Son pastillas anticonceptivas, llevaba mucho tiempo. Muchachas, tenemos un problema. Mi bolsa no aparece. Es comunista. Sí, es comunista. Ay, qué barbaridad. Decidle a decirte que a lo mejor tenemos comunistas infiltrados y que a Chuchita no bolseas. ¡Eso es chuchita! Él solo vive para mí. La que tenga la camiseta bien puesta de esta chimpresa, que se ponga de bien. Bueno, sí, un aplauso a nuestra compañera Chuchita. Ella se ofrece como voluntaria para que la guardara. Merdas estamos blancas como tragar y otras borras por empacarnos el pajar de sus vidas. No, 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 no. No, 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 no. Tenemos que estar juntas. Tenemos que... Ay, no, con mi merón gorda, por favor, dale el pecho, esa criatura. Que no ves que si no se te va a comer revertoso y homosexual. ¡Mierda! A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, tenía muchas hijas. Oye, les recomendaron una nueva compañía de cabaretos, y suena bien como yo, ¿no? Se llama La Reina Azula, saca la penteja. Ay, qué feo nombre, cabrón. Me pisaste el pelo. Es que vengo de la estética de mi sobrina. Ay, qué bueno. Unidas sabremos de estar, para no dejar de luchar.